Las actrices Juana Costa y Adriana Ugarte acudían al hormiguero para promocionar Lobo Feroz, su última película, que sale en todos los cines el próximo 27 de enero. En un momento de charla, bromeaban con Pablo Motos con la dificultad que tiene Adriana para recordar la cara de las personas y asociarlas con nombres. Según contaba Adriana, en un viaje en avión se cruzó con Andrés Calamaro, entablando conversación con él. Era un viaje largo, de trabajo. Me llevé mis apuntes porque tenía un examen y estaba súper enfrascada. Quiero justificarme de que era el examen, pero es mi cabeza. Había un chico con pelo rizado al lado y me dice, ¿qué tal? ¿Estás estudiando? Y yo le dije, por trabajo, me apetece mucho. ¿Y tú? Y me dijo, a cantar. Y yo, ah, ¿tienes un grupito? ¿Qué tipo de música? Y ahí le noté la sorpresa. Me dijo, cuando llegue al destino te doy entradas y vas. Y le digo, no, no, tengo mucho trabajo. Contaba mientras la mesa se quedaba muda. Al final la actriz a cuadros pensando a quién acababa de rechazar la invitación a su concierto. Buscó con el wifi del avión quién era Andrés Calamaro. Y al caer cuenta que cuando aterrizaron le dijo que le encantaba su música. Contaba la actriz, entre risas. Situación que le pasó muy similar con Mónica Naranjo. En un viaje de tren a Barcelona. En esta ocasión, Mónica Naranjo reconoció a Adriana. Me ha reconocido, a lo mejor del trabajo. Pensó la actriz, que contó que como toda la conversación con ella giraba en torno a eso. Adriana quiso cambiar de tema y le preguntó, ¿a qué te dedicas? La respuesta fue una sorpresa. Soy Mónica Naranjo. Contaba en El Hormiguero. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!